Imagina ser una persona de escasos recursos que necesita dinero de manera urgente, pero los bancos no te dejan pedir un préstamo por tu pésimo historial crediticio. Aquí es en donde entran las apps de préstamos, aplicaciones que te prometen un préstamo en menos de 30 minutos con una tasa de interés bajísima, lo que no sabes es lo que hay detrás de toda esta porquería de aplicaciones. No está mal visto escupir para arriba, pero sí está mal visto escupir para abajo. ¿A qué me refiero? Pinche rico. Me caga porque es rico. Pero decir pinche pobre, ¿me cagas por ser pobre? ¿Sí les alcanza para hacer sus tres comidas al día? No, pues... Me despierto todos los días a las 4, agarro 3 horas de camión y no soy millonario, wey. Y no es por falta de ganas, no es porque esté pendejo. Para mucha gente ese discurso es como pisarle los huevos. ¿Tú crees que neta no le he hecho ganas a mi vida? ¿Tú crees que soy... Estamos viviendo en épocas caóticas y de constantes cambios, recién salimos de una pandemia que aún dejó secuelas y la amenaza de una tercera guerra mundial. Es obvio que la economía no está bien en ningún país del planeta y está claro que Latinoamérica es de las más afectadas. Tan solo en el 2021 se presentó una alza de pobreza del 32,3% de la población total de la región, mientras que el 12% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Esto abrió una brecha para las apps de estafas como lo fue la ya extinta Josecas. Pero la dadare baja de esta aplicación lejos de asustar a los demás estafadores, hizo que se empezaran a reproducir como una plaga, por cada app de este estilo que tiran aparecen tres más y lo peor es que varias plataformas aceptan que las mismas se publiciten en sus aplicaciones. Ahora, ¿qué son estas apps? Son apps de préstamo que se anuncian como una mejor salida a los bancos y tratan de convencerte de que son tu mejor opción para cuando estás en un aprieto. Actúan de una forma teóricamente sencilla, te piden tu INE y te dan un préstamo de mil con el doble de interés para asegurar que eres un cliente confiable. Después de esto ocurre la estafa, suben los intereses de tu préstamos a niveles estratosféricos y empiezan a hostigar y amenazar. Siempre he pensado que el terror psicológico es la mejor ramificación del terror convencional, el estado de paranoia y pánico en el que te hace caer es simplemente majestuoso. ¿Por qué les cuento esto? Pues verán, los estafadores toman esta clase de miedo para sus estafas. Coma al momento de no cumplir el pago o un día antes del pago empiezan a hostigarte, hacen mal uso de tus datos celulares porque si, para pedir un préstamo en esta clase de apps necesitas darles permisos de ubicación y contactos, con la información de tus contactos sacan números de amigos y familiares y empiezan a quemarte con todos y cada uno, si aún así no consiguen lo que quieren el nivel de amenaza sube al quíntuple de nivel, empiezan a decirte que son miembros de pandillas, que tienen tu dirección y la de tu familia. Usan amenazas de asesinato, prostitución, y secuestro, por lo usual siempre van acompañadas de un videochoc, díganse decapitaciones, ejecuciones, torturas, etc. Varios testimonios de las personas que han usado este tipo de aplicaciones dicen que no quieren salir ni a trabajar por el miedo de que les pase algo. Pero, ¿de dónde surge todo esto? La extorsión del gota a gota lleva años siendo reportada, a lo que investigue fue originaria en Colombia y se fue expandiendo de país a país hasta infectar a toda la TAM. Si se preguntan por qué mencionó esto es porque su método de extorsión es casi que idéntico al de las aplicaciones actuales, unas personas llegan, te ofrecen y te dan un préstamo super rápido y si aceptas suben la tasa de interés a niveles imposibles de pagar, al no pagar empiezas a ser acosado por los estafadores, a tal punto de que pueden llegar a disparar contra tu casa o a atentar contra tu vida, la razón por la que se llama gota a gota es porque los estafadores van de motel en motel, casa tras casa, para que sea imposible rastrearlos y detenerlos, se suelen promocionar con folletos o ofreciendo sus servicios. Personalmente, viendo tantas similitudes llegue a la conclusión de que todas estas aplicaciones de préstamo son una derivación de esta vieja extorsión, míralo como una versión 2.0. No tengo constancia de quien está detrás de todo esto, parece un montón de empresas fantasmas interconectadas, como esas empresas de llamadas de la India. No creo que sean miembros de pandillas y mucho menos grupos del crimen organizado, simplemente es un grupo de personas que no tienen nada mejor que hacer. Realmente la mayoría de amenazas que te dan los trabajadores de esta clase de aplicaciones. Son totalmente falsas excepto la de quemarte en contactos y grupos de Facebook, pero realmente eso no es demasiado problema si lo piensas. Pero por ejemplo el desarrollador de esta aplicación de préstamos tiene el nombre de p.i.mabe, si buscas esta empresa en Google te arrojará resultados relacionados a la venta de pañales y ropa. Y así podría nombrar cientos y cientos de este tipo de aplicaciones y su uso inadecuado de nombres de empresas que no tienen nada que ver con los préstamos. Y lo raro de todo esto es que varias al buscar el nombre de la empresa te dirigen a lugares remotos o casas que no tienen nada que ver. En conclusión, lo mejor sería que te alejaras de estas apps lo más que puedas, aunque claro siempre puedes robarles a las mismas sin sufrir ninguna consecuencia más que una quemada, nada que un chip falso no pueda arreglar. Si estás viviendo amenazado por estas aplicaciones lo mejor es que no les pagues y cambies de chip. Estas amenazas solo son para infundir miedo y realmente no hay caso en él. Que alguien haya sido asesinado a causa de estas, solo existe registro de suicidios causados por las mismas. Y antes de acabar con este video, les quería pedir perdón si el audio a veces se escucha raro, cambie de celular y mi app de modulador de voz usual y favorita pues no está disponible en este dispositivo.